Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez en este tóxico canal y espero que estés excelente, muchas gracias por pasarte nuevamente por aquí. Estaremos contra Zaddy Fika Eni, uff, 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 este equipo, este equipo, está complicatrix el asunto. Primer torneto, ya empezamos a meterle un tridente al Zaddy, para después saber si se puede aprovechar ese rezagón o ese daño por empuje para el señor Antonio, el dios todopoderoso. Argo, aspiración, evolución y me voy para arriba como si nada, tranca naranja la situation. Y aquí tenemos al señor Eni, al todopoderoso curitas locas, vean. Y después tenemos al SRAM de fuerza que, si no me equivoco, subí un video con él ayer y el link que se desconectaba, creo que fue ayer o fue pasado, no sé. Muchos combates en un día y me empiezo a olvidar. Cuestión, ¿qué onda con este combate? Los primeros turnitos ya vimos que van a jugar bastante a distancia, feca de suerte, interesante la cosa mariposa. Tocará acercarse fuertemente, por suerte el SRAM se puede hacer invisible. Yo acá tipo le dije, mira, así esta jugada papi, pone una mortal, una repulsiva, otra trampa mortal. Yo con un rezagón le hago comer todo ese combo y tranquilamente 2000 de daño hacemos. Fácil, es un daño tremendo. Pero, si no la toxique a uno, la toxique al otro y se la guía, se desconecta y no pone una desgraciada trampa. Así que, Mega F, como la toxique, es impresionante. Acá me doy escafandra, le pego un poquito a Lenny por mero hecho de tener incurables bases. Hay que aprovechar un poco eso. Aspiración, me voy otra vez para arriba. El Sadi contemplor hace visible al SRAM y aparte nos saca y nos deja en visión para que nos siga pegando. Pega un poquito con fuego montés. No pega mucho, que digamos, creo que es híbrido, si no me equivoco. Es Lenny, acá le digo, che, me hace ese favorcito de moverme un poco. Así ya puedo jugar un poco más tranca, puedo pegarle al Sadi otra vez, ya que tengo para la torreta al 3. Vaya, vaya. Acá al SRAM lo acercan. El FECA me llega tranquilamente. Pega muy bien con 3 PA, está excelente. Eso sí, me quita alcance, que por suerte no es como el normal que pompa en el normal. Literalmente con 2 PA te quita 4 de alcance un turno. Es una locura. Agar el SRAM llega, cuerpo a cuerpo al Sadi, le mete incurables y le da un ataque mortal. Las incurables contra ese equipo son clave, pero clave. Acá el FECA podría ayudar al Sadi, ¿no? Y el Lenny pudo haber ayudado también al deshechizar, pero no lo hizo. No sé por qué, no lo entendimos. Y yo tipo, ok, hagamos lo siguiente. Metemos guardiana. Alba Rama, mi compañero, porque está cuerpo a cuerpo. Y aparte placa al Sadi. Pero el Sadi con una pala mata la guardiana. Y aparte, se sigue quedando ahí. Y lo gracioso es que tipo, ok, sí, te quedaste ahí. Te hiciste una matanza a la guardiana. Pero qué onda, papu. Seguís teniendo incurables. Así que vamos a seguir aprovechando. Lo malo es que Wacho puso una bloqueadora. Que hizo muy bien su trabajo. No dejó curar a nuestro compañero. El FECA viene. Le mete un glifo de suerte. Le pega un poquito al Sadi. No pega mucho por suerte, así que aguanta. Tiene como 37% agua. Una locura. Así que excelente. Acá se pusieron los dos cuerpo a cuerpo. Pero el SRAM decide pegar con todo al Sadi. Tipo, fundirlo. Darle con todo el amor posible. Y miren esas incurables. Una locura de incurables que lleva ese muñeco. El Eri. Y sigue sin desechizar. O sea, no le importa nada. Eso sí, lo curó. Pero dale. Papu. Pero el Erión del asunto. Acá ya tengo para pegar el abordaje. Aunque lo podía hacer el turno anterior. Pero estuve gastando PA. Decido hacer una marea. Reza con abordaje al Sadi. Y ya lo dejamos a menos de la mitad de la vida. Excelente. Y acá no sé por qué el chabón. No le importa nada. Vino a pegarle al SRAM. Y decide hacerse arbolito. Decide básicamente tener una inmunidad dos turnos. Ok. Interesante la cosa mariposa. Acá Lenny no tiene otra cosa que hacer. Así que decide dar PA. ¿Le da PA al enemigo? Sí. Pero como ya tenía PA de su aliado en este turno. No se va a notar. Al siguiente puede ser que sí. Se tira previsión. El Erión está ahí abajo. Está bastante triste. Por suerte no está molestando. Nuestro SRAM le decimos. Bueno a ver. ¿Por quién vamos? ¿Por SRAM? Digo por Eni o por FECA. Como el FECA está más cerca. Más gracioso. Más divertido. Le empezamos a dar al FECA. Sí. Tiene previsión. Pero tampoco sos inmortal. Ataque mortal es de 855. Sentila. Muy buen daño. Me gustó eso. Me gustó bastante. Acá Lenny enemigo tiene 3600 de vida máxima. Y eso es que ni le pegamos. Empieza a curar al Sadi. Pero se queda acá. Y yo tipo así. Bueno. Te quedaste regalado. Papu. Abordaje. Tridente. Laia. Tiburón de 683. Y literalmente en menos de un turno. Ya lo tenemos a menos de la mitad de la vida. Excelente. Qué buen daño. Y obviamente como tiene tridentes a pavores de la muerte. Se fue deleteadísimo. Con dos muñecos. Lenny. Calité. 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 Está muy bien. Tengo un cafecito al día de hoy. Obviamente. Lo necesito. Así que. Mientras aquí. El SRAM hace su jugada. Yo bebo un poco. Excelente. El FECA se había tirado barricada. Y acá medio la toxiqueé. Porque. Cuibro sos vos. Me había olvidado que estaba el Sadi ahí. O si no había un ángulo bastante jugoso. Pero bueno. Cositas que pasan. Pequeños errores de la sociedad. Aunque bueno. Por suerte decido matar las invocaciones del Sadi. Para que después nos rompa tanto las bolas. El Sadi. Se vuelve a ser vulnerable. Así que le podemos pegar tranquilamente. El SRAM tenía Preven. Así que no lo pudieron matar. Y eso que estaba con Recon. Acá le digo a Lenny. Bueno. Ya matate al FECA. Porque no tengo ganas de que sobreviva. 887. Con arco corrupto. Y quedaría ese Sadi. Que sí o sí. Quiero matarlo a liberación. No hay de otra papu. Es necesario. Y más por el team que llevaban. Es una locura. Así que venimos acá. Metemos Chaffer. Liberación. Y te fuiste deleteadísimo. Ejeje. Siguiente combate. Contra Job FECA Sadi. Y otra vez. No sé qué onda. Se está repitiendo mucho la raza. Pero bueno. Y aquí tenemos al SR. Jowo. En un futuro lo van a conocer como Albarramas Locas. Literalmente. Y después a Locrita. Que a este lo conocen como Placo a tus aliados locos. Sí. En unos días van a entender por qué. No se preocupen. Acá Locrita aprovecha. Le pega un poco al FECA. Que está perfecto. Ya que ellos no tienen tantas curas bases. Sí. La hinchable. Y un poco el Sadi con zarza. Y si es que tiene arma de curas. Va a curar. Pero. Como tal. No tiene curas. Así que excelente. Nuestro equipo tiene posicionamiento. Tiene buen daño de distancia. Tiene buen daño. Así que la cosa se puede poner bastante interesante. Voy a jugar a Arpo. Necesitamos daño contra este equipo. Sí o sí. Por lo cual. La Arpo Nero nos puede venir. Excelente. Ya la activo. Por si las moscas. Me meto cota. Le doy alcance al Sacro. A ver si puedo hacer algo. Se divierte por ahí. Bastante contento. Bastante feliz. El Job tiene 17% tierra. Eso me gusta. Eso me agrada. Eso me agrada muchísimo. Sigo con mi cafecito. Hmm. Acá lo grita. Decide meter ralentizantes. La intoxiqué bastante. Porque le dijimos. Che. Te date un topito. No te tiró un topo al desgraciado. Por lo cual. No le quitó alcance. Y eso que estaban los tres juntos. Y es más. Había invocaciones por ahí. Cochino de generato. Le pegan a lo grita. El feca la aprovecha muy bien con ceguera. Acá estamos viendo. Donde traer al muñeco. Ya que bueno. Estaba bastante expuesto. Decidimos traer al feca. Para que se la cosa ponga interesante. Para que nos podamos divertir fuertemente. El zadia acá mete un árbol. Para meter un grut. Grut que no recuerdo muy bien que hacía. Ah. Curaba. 200. Ok. Yo decido meter. Escafandra. Un tridente. Rezacón. Rezacón. Bastante. Bastante jugoso para el feca. Si. Tiene previsión. No pegue mucho. Pero. Epa. Es un daño interesante. Que fue bastante reducido. Acá el job salta. Es de Inter. Le pegan con todo. Al ocra. Hasta 1685 de vida. Estamos diciendo. Mmm. Se nos va a morir el papel. Mmm. El sacro lo dejó morir. Ya. Decidimos directamente que pegue full. Que no le importe nada. Flecha analgésica. Esa mierda es clave. En momentos de decir. Ok. Me fui deleteado. Acá el feca no entendí muy bien. Por qué puso el glifo ahí. Y no más centrado. Supongo para hacerme daño a mí. Pero no sé. Medio raro. Cuestión. Salta. Le pega. Al ocra. No lo mata. El sacro da sacri. Placa al sadi. Y al feca. A feca menos de la mitad de la vida. Bastante dobladito. Muy feliz y muy contento. Acá estaba viendo mi huida. Para ver si me placaba ese doble rancio. Y si me placaba. La super que quita por ahí. Un par de pms. Decido evolucionar la torreta. Tirar una guardiana. Y coraza salina locra. Para que aguante. ¿No? Porque si lo deshechizan. Estamos en el horno. Y se fue detonadísimo. El tiburón que pega 558. El feca que está muy muy detonado. El job acá que quita todos los pms a locra. Y literalmente como que lo pone cerca del feca. Rarísimo. Cuestión. Que locra azotadora, veneno y poquito más. Se fue deleteadísimo el feca. Bien. Uy. Esa destructora de 500. Me gustó. Esa destructora bastante jugosa. Uy. Este job. Papo. Que cerca que está de mi torretita. Y yo con una marea tridente de abordaje. Le voy a explicar todas las reglas del juego. ¿Cómo la va a sentir? Papo. Acá el Sadie. No entendimos muy bien la jugada. Que tipo mete una loca. Mata a la loca. Después mete un árbol. Mete un temblor. Y se escapa. No sé si al matar a la loca. Se le reinicia el temblor. No tengo idea. Si alguno me puede explicar. Si fue más un fail de jugada que otra cosa. Excelente. Cuestión. A esto le queda muy poco tiempo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones. Nos estaríamos viendo hoy la próxima. Te mando un beso enorme. Que tengas un buen día. Una muy buena. Yo tengo que... No. Paré. Paré un poquito. Paré.